¿Qué onda gente? ¿Cómo están? De los juegos de games y bienvenidos a otro gameplay de FIFA World Espero que se le estén pasando a lo mejor Y como son épocas mundialistas Como se los dije en el gameplay pasado Pues vamos a darle Pinche camisa horrenda wey Bueno Eh, vestidos de la selección mexicana ¿Por qué siempre? Siempre que grabo tomo agua El partido pasado Fue la selección mexicana Contra el Real Madrid Ahora es la selección mexicana Contra el Barcelona Pero aquel wey Las estadísticas que tiene Es que por cada dos partidos Pierde uno Esperamos que el pasado Lo haya ganado Para poder Para que pierda este Bueno A ver qué tal nos va Le habló al micrófono aquí Ok, suficiente Suba unos tantitos los lentes Ahí está A ver cuántos tardan en empezar Ya no depende de mí Sino de la conexión de él Bueno, ya va a empezar Ya apareció lo de capturar Y cuando dice capturar Es porque ya casi podemos jugar Clásico que no empieza Partido Venga, partido No le pegue al micrófono Ahí está, ya vamos a empezar ¿Cómo están? Al lado de Mario Alberto Kempe Le saluda Fernando Palomo Dale, dale, dale No te dejas Ah, qué pinche Un informe tan horrible Que uno de los jugadores Más importantes No estuviese en la cancha Si no fuera El jardinero Ojalá que aguante A ver qué tal nos va ¿Se dan cuenta Que todos los pinches partidos Ya ven? A huevo Así vamos a ganar Bien chingón Ahí está la lucha Por el balón Ok No es pobre técnica Es que no tiene técnica Se acerca zona de ataque Y ahí se pinta Para un pinche centro El peligro se esfuma Con el cabezazo La pelota sin embargo Era abajo Era Un toque más neve Ahora es el contrario El que tiene la pelota Sácala, no hay pedo Rebote y sale Del terreno del juego Luis Montes El chapito Oribe Peralta El que se madreó bien gacho ¿Fuera de lugar? Sí, fuera de lugar Súper fuera de lugar Gente Tiro, tiro Pégale Un centro que tenía Buena pinta Termine en nada Juan Carlos Medina Muy buena pelota La devolución es espectacular Un pinche desionado Es el que está de titular Por eso no las meten Y ahora que pasa Gánatela Gol Gol Gol, 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 gol Gracias, gente Aunque el público no lo grite Pero bueno Ha perdido, uno a cero Shabby Ok Corre bien sin la pelota ¿Qué está haciendo ahí? Ya meritó Ha perdido el balón Ataque y recibe apoyo Ok Es un pase que crea una gran oportunidad Le pega, le pega Mario queda aquí La técnica la dejó en la historia A huevo A huevo Vean que pinches movimientos tan hermosos La hizo De Galil Chicharito Ándale pinche Chicharito Ya se madreó A huevo Super Facebook Pérense Oye, es que pedo Parece que está tocado Pero es grave Ha caído mal Y se ha podido hacer daño en el hombro Pero No, en todo el pinche día No me hablaron por Facebook Y el momento en que me pongo a grabar Andan de castroses Me pedo Alexis Pierden la pelota Pelota magnífica Chicharito Bueno, mino de cabecita Lo intentó Lo intentó Ok Yo creo que se pide Con la pelota Sergio Busquets Muy buena devolución Ok Quiero apoyo Con un compañero No hay miedo Yo lo pago Ok ¿Quién sabe Cómo la quise sacar? Ok Andrés Guardado la tiene El negrito Medina El bullet Peña Muega La pelota A Chicharro Métanlo a la pinche portería Ahí se lo mete Ok Hermosa jugada Ya no hay más peligro Miren la contra Lo dejaron sin pelota Sin ganas Sin vergüenza Que la gana Chicharín Olive Peralta Gúlin Gánala, güey Ahí está Ahí está La tenemos Será que no la aprovecha Saca una pelota Bien y elegantes Además Y no hay nadie Rafa Márquez La que teaba casi Ok Vamos a ver A quién A quién A quién ponemos A quién ponemos Perdón Vean Ahí está El cabezazo Fuera del gol La práctica del fútbol Golazo Azo, azo Bueno Vamos a ver A quién sacamos Y ya me están molestando A José de Jesús Corona Vamos a sacar Al negrito Medina Mover Ahí está Listo A ver Ahora sí Que se arme El desmadre Que se arme La goleada La goleada Que van a plantar Y la tenemos nosotros Que el conejito Grisuela Es la primera que toca Vean nomás Qué pinche estilo Vean Nada más Oribe No se puede ir El juego más arriba No hay pedo Nueve Uy Qué pelota metió Se abre paso Y puede ser Una oportunidad Tremendo Ay no Qué cargados Estuvo eso Ay no Qué cargados Estuvo eso Ay no Qué cargados Pero bueno Yo sé que Si podemos Tener el resultado Chicharito Ay no Árbitro Cuánta posibilidad De generar algo Ok Yo pienso que Sí ganamos Deja tu like Si crees que Sí se gana Ya viene Su compañía Ataca y tiene Apoyo por la derecha Ching Eso más Y le bota el balón Y ya llegó Y tiro y gol ¿No? Ok Mi imaginación Voló Muy a Los supercampeones Se van acercando Viene una oportunidad Clara Ha abusado Ha abusado Que no se acomode Como hace rato El güey Uy Cerca la bala No hay pedo Ahí tiene compañero Con quien tocar A medias de todo Se la jugó Pega el hermoso Bueno No hay pedo Hay que terminar las jugadas Lo importante es terminar las jugadas Ah Le pegó el puro pinche centro Viene Chapito Montes Se la gana No Ahí no hay pedo No lo deje salir Quedan Quince minutos Del partiduco Rafael Márquez Toca con Corona Rafael Márquez Mostrando El que Tiene Bastante Bastante No sé El güey Se la regalaste Ahí La tiene Brizuela ¿Y de ahí Para quién? No Ya no me hizo Movimiento El güey Se supone Si hubiera Seguido corriendo Línea recta No me hubiera salido Bien chingada la jugada Pero en él A huevo Y de golpe la pelota El chícharo le ganó la espalda Puede ser una oportunidad Goribe ¡Goribe! ¡Gol! ¡De México! Gol de hermosa peralta Que aparece por el centro del área Con un cabezazo contundente ¡Para liquidar! Pero está mi pinche grito se va a ir a la mierda, ¿no? Porque me van a notar gol Pero puede significar el gol del triunfo, gente ¡Oh, pedo! La perdimos a media cancha ¡Qué pedo! ¡Neymar Jr.! ¡Cuidado con esta! ¡Cuidado con esta! ¡Rafita Márquez! ¡A huevo! Con dos de Peralta México a ganar ¡A huevo! ¿Ya vieron? ¡Qué chingos son! Llegar y besar el santo Llegar un poquito, pero convirtieron mucho Vámonos a salir al giro Y pues bueno, gente, espero que les haya agradado el partido Ya que fue bastante bueno Por la pinche victoria, ¿no? Y bueno, eso era todo de mi parte Comenta, likea, suscríbete Y bueno, yo aquí me despido, gente Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.